Bienvenidos, el Shih Tzu es una antigua raza de perros originaria del Tíbet, conocida como león tibetano. En el siglo XVII, tres Shih Tzus fueron enviados al emperador de China como tributo. Fueron criados en palacios chinos hasta el fallecimiento de la emperatriz Su Tzi en 1908. En 1930, Lady Browning los introdujo en Gran Bretaña y en 1946 la condesa Danju en Francia. El estándar fue reconocido en Estados Unidos en 1969. Son famosos por su lealtad, inteligencia y naturaleza juguetona. Comprenden rápidamente las cosas y pueden reprochar a su dueño si es injustamente acusado. Curiosidades, según las leyendas, acompañaron a Buda en su viaje hacia la iluminación, siendo considerados sagrados en China.